Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hayan cuerpo de un agricultor en calle de San Miguel. El cuerpo de un hombre fue encontrado este miércoles sobre la calle principal del cacerío Ranchos del Cantón Miraflores. En el municipio y departamento de San Miguel, de acuerdo al informe de las autoridades. El cuerpo corresponde a Jorge Alberto Flores Cruz, de 32 años de edad. Quien presenta diferentes marcas en el rostro, el hallazgo continúa bajo investigación, procesan la escena. Pero hasta el momento se desconoce la causa de muerte. Habitantes de la zona llegaron a la escena y confirmaron que la víctima laboraba como agricultora, aún no se maneja un móvil sobre el lecho. A los agricultores los mareros a veces los agarran solos en las milpas. Tal vez para robarles el dinero no se sabe, tal vez sus elotes. Lo que pasa es que muchos mareros se están escondiendo en el campo, porque ya no pueden vivir en los pueblos porque la policía los agarra. También a veces los hallan en montes en áreas rurales de aquí del Salvador. Voy a pasar con más información de lo que está pasando en nuestro país. En Nueva Granada, Usulután le arrebatan la vida a un menor de edad. A un menor de edad le quitaron la vida anoche en el barrio San Antonio, en el municipio de Nueva Granada. En el departamento de Usulután, de acuerdo al informe de las autoridades, el joven fue atacado con arma blanca por su padrastro cuando intentó defender a su mamá. La víctima de 16 años de edad respondía al nombre de José Articidis Méndez. Autoridades investigan el hecho pero no reportan capturas relacionadas. Se presume que el atacante se encontraba en estado de ebriedad. Estos son bolitos que hay aquí en el Salvador que el alcohol les pierde la mente. Tienen que ir con un psiquiatra para que los analice y los mande con un psicólogo. Tomar mucho les entorpece la mente como pasó en este caso. Porque esta no es la primera vez que un ebrio hace esto en el país. Hasta aquí voy a dejar esta noticia. Gracias por ver mi video. Por favor denle me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal.